Oh no, oh no, hey yeah Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se hace el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vivo en la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, hombre, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más viento estando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que sabe, vas trabajando en mi bam, bam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos regando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Veo que de malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos regando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero vamos a darlo aquí, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Irbo en las paredes de tu laberinto Encerré tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi serio se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Amén